...y mucho de qué hablar sobre lo que fue, lo que es y lo que será. 91.5, Ciudad Bolívar, 103.5, Vargas, 105.5, Acarigua, 90.3, Mérida, 105.3 y Maturín, 96.3. El país entero. Así es. Eso no te estremece. Claro, siempre lo digo. Por eso te lo digo así. Bueno, tú que empezaste en la radio cuando solo se escuchaba en una ciudad, ¿no? En un municipio. En un municipio. Luego la ciudad vino después, fue un logro. Yo empecé en Radio Pariata, en el litoral. Y se escuchaba en el Maleco. Y en Punta de Mulato. Y en Punta de Mulato, hasta ahí llegaba. Hasta ahí llegaba. Y cuando había templete. Y en el de Procosmio. O ya no existía el de Procosmio. Yo no sé qué es eso. Sí, yo sé. Además es un sitio, además arquitectónicamente interesante. Mucho, claro que sí. Sí, claro que sí. Mira, Rafael, el tema de hoy que yo veo que nos tiene altamente preocupados, ¿no? Es la concern. ¿Cómo se dice concern en español? Ocupados. Ocupados. Oye, estos temas que propone Federica, ¿no? Que lanza bolas de nudillo. A mí lo que me parece Federica, ¿no? Que ella pone el tema y arranca a correr. Sí. Ella se desentiende. Se va y deja al asistente, a Camila, y ella no... Después, imagínate tú, este tema, ¿qué está pasando en Asia? Imagínate tú. Lo que fue. Vamos a comenzar por ahí, ¿te parece? Sí. Mira, yo creo que hay un hito. 1978, cuando los chinos... Para mí, 1978 es los Ramones en Nueva York tocando punk, fíjate. Bueno, fíjate lo que está pasando en China, que el Partido Comunista decide crear unas zonas económicas especiales, viene un acuerdo con Henry Kissinger, que viene cocinándose desde hace un tiempo, y entonces China empieza a caminar dentro del mundo capitalista. Esas zonas económicas especiales chinas, ¿qué permitieron? Lo que les permite que está ahorita en la pelea es eso. ¿Es eso? Claro que es eso. Eso es. Por eso, por eso... Que tú no encuentres un Ferrari en toda Europa, porque lo compraron el chino, 40.000 Ferrari por el pecho se llevaban, no hay un Ferrari. Bueno, pero eso ha pasado en... Pero digo porque me la paso comprando Ferrari y ahora no... Y tus parientes europeos, los nobles, sí. Ferrari y Lamborghini. Fíjate, son 44 años, apenas, y en 44 años asumiendo políticas económicas liberales, es decir, garantizando la inversión extranjera, atrayendo... Y la inversión privada. Y la inversión privada. Y la inversión privada, por supuesto, atrayendo capitales norteamericanos que se instalaron en China a montar grandes fábricas y China en muy poco tiempo se convirtió en la industria del mundo. Por ejemplo, fíjate, en el mundo mío, la cámara red, el advenimiento de la cámara red al mundo de la cinematografía fue un antes y después. Porque la cámara red te ofrece 4K de resolución, que ninguna cámara lo tenía, y ellos arrancan. Son los dueños de la Ocli, el dueño de la Ocli, que lanza esta cámara extraordinaria que es la red. Bueno, la red, tú quieres comprar una red, tienes que ir para China. Porque allá es donde se hacen. No, se hacen aquí, pero ellos la compraron, entre otras cosas. Ah, ya. Le dieron toda la infraestructura para que se produzca ya, se haga ya, entonces tú tienes que hacer a través de, que es una cámara extraordinaria. El 50% de las películas hoy en día se hacen con la red. Yo no sé si tú te acuerdas cuando nosotros éramos niños y jugábamos carritos. Yo estaba muy niño. ¿Tú te acuerdas de los carritos? Claro. Todos decían Made in Japan. Exactamente. Eso se acabó. Ahora todo. Ahora lo hacen de verdad, verdad. Ahora todo es Made in China. Pero ese Made in Japan ahora lo hacen grandotes. No, claro. Y tienen los mejores carros del mundo. Pero el punto es que hubo un cambio en el polo industrial del mundo. Sí. Se concentró en China. Y eso trajo como consecuencia, a partir de 1978, un crecimiento de la economía china en un promedio del 10% durante muchos años. Muchos años te puedo decir 30. De hecho, eso que tú estás diciendo, fíjate, Rafael, cuando yo estaba en primaria, las cosas hechas en Japón eran concebidas como pacotillas. O sea, era algo, esos carritos hechos en Japón, era así como, ¿sabes? Como he hecho, eso dejó de ser. Ahora las manufacturas japonesas son de altísimo nivel. Altísimo nivel todo. Yo recuerdo una vez el primer blue jean que yo me compré en japonés. Y yo era en japonés. Bueno, yo creo que todavía lo tengo. Son indestructibles. Claro. O sea, Japón. Y uno se pone a ver, vale, un país sin recursos, pequeñito, expuesto a tsunamis, terremotos, a todo. Una guerra, le metieron tres bombas atómicas. O sea, y ahí está Japón, para qué bravo es Japón. Y en estos días... Eso se reduce a una palabra. Trabajo. Sí. Es constancia. Y trabajar... No es lo mismo trabajar, pero no trabajas más, sino... No, no, todos los días. Exacto. Sí. Y tú hablabas el otro día de que Japón ha reducido... El número, la población se viene reduciendo muchísimo. Buenísimo. Sí, mucho. Pero fíjate, quería volver al tema de cómo se fue desplazando ese núcleo industrial japonés a China. Y se convierte en China y los Estados Unidos en socios comerciales. Socios comerciales. Y después de eso, ahora el socio comercial más importante que tienen varios países de América Latina, incluido Venezuela, es China. No es los Estados Unidos. Los Estados Unidos han sufrido un proceso de desindustrialización. Y esas industrias se trasladaron a China. Eso no quiere decir que buena parte de las industrias que están en China hayan tenido capitales norteamericanos. Porque no es que ellos están en una guerra a muerte. Y no se dice que a los chinos se les paga muy poco a los obreros. Sí, y eso pasó durante mucho tiempo, pero ha empezado a mejorar esa situación. ¿Por qué? Porque las estadísticas te dicen que en 44 años han salido de la pobreza alrededor de 800 millones de chinos. Han salido de la pobreza. Quedan alrededor de 500 a 600 millones de chinos en situación de pobreza. Pero es muy importante que la gente sepa estas cosas. Es decir, ¿ellos por qué lograron sacar a 800 millones de personas? Porque se abrieron. Porque se abrieron. Hay dos palabras que utilizaron los rusos, que es glasnot y perestroiska. Una es apertura, no sé cuál de las dos es apertura, y la otra es transparencia. Bueno, ellos hicieron una apertura económica, mas no política. Exactamente. Porque sigue habiendo un partido único, no hay libertad absoluta de prensa, no hay libertad de asociación. Como dicen en mi pueblo, usted manda, pero yo llevo el machete. Así es. ¿Qué pueblo es ese? No sé, pues ya hace tanto tiempo, tanto tiempo que es el pueblo que ya se me olvidó ni donde nací todo. Pero no fue en China. No. Tengo una tía que nació en China. ¿Pero de las aristócratas estas? No, no. De hecho, nosotros no la veíamos muy bien porque no era aristócrata. ¿Y qué hacía, planchaba en la casa? Cuando almorzábamos siempre la sentábamos así como de lejos. Ya. De ahí viene tu dominio del chino. Así es. Sí. ¿Cuántas palabras sabes tú en chino, tú? ¿Yo? Ajá. Bueno, las que te he oído decir aquí en los intermedios. Por ejemplo, te voy a decir una. Pañao. ¿Panao? Pañao. ¿Qué será eso? Amigo. Ah. Ah, bueno. Mira tú. Yo lo he dicho que es pañao. Eso quiere decir, te apresa mucho como amigo. Mira tú. Te voy a decir otra. ¿Y es mutuo, cómo se dice? ¿Es mutuo? ¿Es mutuo? Es mutuo. Ya le se topa. Ah, muy bien. Depende. ¿Panao o es mutuo? Ya. Si es en cantonés, yo hablo cantonés y pequinés también. Ajá. Y mandarín. Y mandarín. ¿Hay 800 lenguas en China? Mañana de todo. La que prevalece en mandarín. ¿Cómo se las comen? Sí. Los chinos están jugando. Los chinos tú. Lo que se mueve se lo papean. A mí me contó Rubén Monasterio. Gran amigo. Todos los animales cuando pasan cerca, pasan rapidito. Allá se come perro. Ya me lo dijiste otra vez. Y te pusiste mal. Me acuerdo. No me gustó mucho porque... Claro. Claro. Es un ejemplo. Trata, Rafael, de no decirme esos ejemplos locos. Tú siempre tienes unos ejemplos así. Entonces, mira tú. Rubén Monasterio. Rubén Monasterio también le metía al loco. ¿Serio? Oye, ese programa que tenía, que decía, este perrito se va a dormir. ¿Te acuerdas? Decía él. Decía cuando terminaba el programa. Y si no, duérmeme lo papeo. O sea, tipo peligroso para... Mira, volvamos a China y a este mundo que viene cambiando en frente nuestro. Bueno, eso ha conducido a qué? A que China sea una potencia económica de grandes, grandes dimensiones. No tiene el PIB que tienen los Estados Unidos todavía. Tampoco es la potencia militar que es los Estados Unidos. Gracias a Dios. Ojalá que no. Ojalá que no gasten eso. Mira. Es tan absurdo. ¿Por qué no los convences de que no hagan gasto militar, por ejemplo? Porque tú ves, por ejemplo, los estadios que han hecho en China. El circuito de China, Rafael, de Fórmula 1, es una joya. Una joya hecha por los mejores diseñadores. Hay una cosa que llaman, no sé cómo es que llaman, un estadio que es así como cuadrado, que lo llaman, pero una cosa bellísima. El puente más grande, puente que pasan. O sea, entonces, por favor. Sí. Una vez oí decir, Arturo, él decía que mantener, oígan este dato, mantener un submarino nuclear, que no sirve para nada, equivale a mantener 300.000 niños del tercer mundo. Imagínate. ¿Cómo es posible que tú prefieras tener un submarino nuclear, que no sirve para nada, que anda cargado de bombas y que, si medio lo tropieza, chao, chiquide, en vez de mantener 300.000 niños del tercer mundo? Eso es lo que yo llamo estupidez. Bueno, pues sí. Realmente que visto así, es así. Pero claro, el tema de la supremacía militar es un tema importante para la geopolítica. No estoy defendiendo ni contradiciendo tu argumento. Pero me miraste raro. Cuando dije eso, me miraste raro. No, tu argumento es lapidario. Tu argumento es lapidario, pero también se puede matizar. Pero para suavizar esto. Vamos a suavizar. Fíjate lo que nos dice Camila, que vayamos a música. La Raíz Luca. Entre temas, conversaciones y mucho que contar. Por Onda, la superestación. Esa canción es así como rara. Esa canción es así como le gustan las productoras de asiática, ¿o qué? Mira. No te sonó así como asiática. Pero no sé. Me despertó un poco. Antes de los restaurantes chinos, tenían música china. Uno iba a un restaurante chino, ¿verdad? Sí. Ahora no, mi amor. Ahora tú vas a ir. Por favor, me puedes dar dos lunas. Catum punta. Catum punta. Catum punta. Ya, me la luna despacito. Que te cae por detrás. Que te cae por detrás. Todos los reggaetones. Siempre hay algo así. Sí, como en las canciones llaneras siempre hay el alcarabán. Sí. Ese alcarabán está siempre presente. Sí, en todas las canciones. ¿Y un chiguire? También. Pero en cambio, en la música, en el reggaetón siempre está por detrás. Es verdad. Una impresión muy loca, pero bueno. Bueno, ¿cómo se hacen? Ahora, fíjate, Enrique, cómo este flujo comercial entre China y el mundo occidental y Japón y Corea del Sur ha ido trayéndonos expresiones culturales de ellos. E incluso nuestros hábitos han cambiado. Se mezclan, fíjate una cosa que te quería preguntar. Se mezclan, porque uno ve el barrio chino. O sea, que ellos no se mezclan con la ciudad donde están. Si uno ve el barrio chino en San Francisco. Esos chinos no se mezclan con los de San Francisco, solamente chinos. Solamente chinos. Sí, ellos tienden a estar en guetos. Aunque yo creo que en el caso de Venezuela, que hay una colonia china más grande de lo que uno se imagina, muchos se han introducido dentro de la sociedad venezolana y se han casado con venezolanas. ¿Cómo no? Yo recuerdo ese restaurante chino, El Palmar. Claro. El dueño, Henry Moy. Creo que Henry está casado con una venezolana y más venezolano que Henry Moy. Y es chino. Imposible. Y hay una colonia china importante en Maracay y en Valencia. En Valencia incluso tienen un club importante también. De modo que, pero fíjate, todos crecimos comiendo comida china. Y unos años, mucho tiempo después, apareció la comida japonesa, que ha inundado el mundo prácticamente. Sí, sí, sí. Medio mundo come sushi, sashimi, etc. Es algo que forma parte de las dietas diarias. ¿Tú te recuerdas la primera vez que tú comiste comida japonesa? No tengo el recuerdo preciso, pero sí recuerdo que me extrañó mucho comerme un pescado crudo. ¿Tú sabes por qué lo digo? Porque el que me llevó a mí fue un gran humorista venezolano, Emilio Loveda. ¿Emilio? ¿Aquí en Caracas? Sí, yo estaba filmando un trabajo con él. Y entonces al terminar la filmación, me dijo, ¿tú has comido comida japonesa? No, te invito. Y me invitó. Y yo también eso, el pescado crudo. Me parecía tan extraño. Y al principio, bueno, traté de pedir lo menos crudo posible, ¿no? Sí. Pero hoy en día, bueno, ya. Mira, en Caracas había un solo restaurante japonés, que era el Avilatei, que quedaba en Chacayito. Exacto. A ese fue el que me llevó. A ese fue. Porque no había otro. Exacto. Y yo fui allí, ahora me lo hiciste recordar, por primera vez con un fanático de la comida japonesa, que es un amigo común, Eduardo Marturet. Eduardo iba prácticamente todos los días. Sí. Y te estoy hablando de los años 80. Sí, sí. Qué interesante. Eduardo Marturet, a las personas jóvenes, es un gran director de orquesta venezolana. Está residenciado en Estados Unidos, pero duro. El Teresa Carreño. Bueno, en estos días yo le he comentado a Rafael que él, siendo el director del Teresa Carreño, traen a Venezuela a una cantante alemana maravillosa que se llama Nina Hagen. Entonces yo le digo, Eduardo, ¿tú no vas a ver Nina Hagen? No, se hizo loco. Y yo compré los tickets. Yo compré los tickets. Y lo invité. Dígame, sí, yo tengo tickets gratis, pero si no es así, no vas a ir. Y lo obligué a ver a Nina Hagen y quedó impresionado porque Nina Hagen es eso. Un fenómeno, un fenómeno. Esa artista así, pero única, única. Y otro embajador de la cultura asiática en el mundo, que es un personaje de gran resonancia, es difícil que alguien no se haya topado con él alguna vez, es el Dalai Lama, ¿no? El Dalai Lama. Me lo acabas de recordar porque vino a Venezuela y estuvo en el Teatro Teresa Carreño. Yo lo fui a ver. Hablando. Hablando él. Pero con traductor. Claro, con traductor y siempre muy sonreído, Tensi Yatso, que es como él se llama, ya es un hombre de ochenta y tantos años. Y le preguntaban, la gente podía preguntarle cosas. Estaba repleto el teatro y la gente le podía preguntar y hubo muchísimas preguntas. Todas las preguntas fueron respondidas con una brillantez que todavía recuerdo. Y eso está pasando. Si mi memoria no falla, eso ha debido pasar el año 91 o 92. Tú sabes que los pueblos o los grandes imperios, porque China es un imperio, como Rusia, como Estados Unidos, como X, tienen como su punto álgido. En el caso de, por ejemplo, Rusia ahorita, Ucrania, y en el caso de China, Nepal. Sí, es así. Es un caso. Y el Tíbet. Y el Tíbet, perdón. El Tíbet, sí. Más que Nepal, el Tíbet. Sí. Lamentablemente, China invadió al Tíbet en 1959. Turquía lo tiene con, ¿cómo se llama? Albano, Albano no es. Turquía tiene un, que ahorita, que hace poquito, fue que volvió a convertirse en país. Ah, ya. Hay un monte importantísimo. No lo tengo en el mapa mental en este momento. Las Kardashian, ¿de dónde son? Ese apellido. Las Kardashian, ¿de dónde son? Mira, ese es uno de los grandes misterios del mundo. Sí, pero digo, esa. Armenia. Armenia. Estás hablando del genocidio armenio, claro. Y el monte importante de Armenia, lo tienen, está en Turquía, que es el monte neumático, las monedas en todas sus cosas. Eso, como decía el pico Bolívar, que está en manos de Uruguay. Fíjate, entonces, volviendo a nuestro tema, al que nos convocó, ¿qué está pasando en Asia? Bueno, yo diría, primero, China sigue creciendo económicamente. No a la tasa de crecimiento de hace 10 años. Se ha reducido la tasa de crecimiento, pero estás hablando de 6 o 7% al año. Y ahora viene otro caballo en la carrera, muy importante, que es India. Exacto. En India hay un proceso importante de crecimiento económico, de industrialización. Y de tecnología. Y de tecnología. Y una industria farmacéutica enorme, enorme, que está copando el mundo. El otro país que viene galopando, un poco más lejos, pero galopa, es Vietnam. También. También, con un proceso de industrialización parecido al chino, siempre dentro... ¿De una economía abierta? De una economía abierta, de la defensa de la propiedad privada, de las garantías jurídicas para la inversión extranjera y la inversión nacional. Es que esa es una fórmula que no falla. Mira, hay un grupo, yo voy a ver por qué lo sacó a esta conversación. Se llama Kim Crimson. Un grupo muy importante de rock. Y Kim Crimson tiene una canción que se llama Epitafio. Que Paul McCartney decía que después de Epitafio no se puede tocar más nada. De hecho, Epitafio es lo último que se toca. En esa canción hay una frase que siempre me acompaña, que dice... Knowledge is a deadly friend when no one sets the rules. El conocimiento es algo inútil si no hay reglas. ¡Wow! Qué bueno, eso lo dice Kim Crimson en Epitafio. Es un partido de fútbol, con un buen árbitro, hay buen fútbol. Cuando el árbitro es malo, hay mal fútbol, porque no hay reglas. No hay reglas. El ser humano cuando no hay reglas claras, cuando es un patuque, cuando es un... ¿Me entiendes? Entonces... Se convierte en una caimanera. Exactamente. Entonces el conocimiento... Sin reglas, se pierde. Knowledge is a deadly friend. ¡Mira! Esa es la canción, es una belleza. Oye, qué maravilla, Pincho, ¿no? Sí, qué maravilla. Esa canción es una joya. Tú ves toda la letra... Fíjate, él habla... En medio de los instrumentos de guerra, de los residuos de la guerra. Hay una luz, dice... Todavía una esperanza. Porque la canción dice... Confusion... Cuando cada hombre... Que habla de la guerra... Con pesadillas... Y sueños... Y ahora... Y ahora dice... Confusion... Will be my epitaph... La confusión... Will be my epitaph... Dice... Dice... Al final, dice... Que con toda la esperanza que tienen... Dice... El planeta Tierra está en manos de los... Dice... But I fear tomorrow... El mundo va a estar en manos de los idiotas... Dice así... The hands of fools... Que yo... Presiento que el mundo va a quedar en manos... De los menos... Dice... Impresionante, ¿no? Búsquenla y vean la letra... Esa canción es de los años 70... Sí... Sí, ¿no? Era la canción... Bravísima... Además que ese tipo de canciones... Por eso cuando uno compara una canción ahorita... Con un ritmo... Con una letra así... Comparado con canciones así que tú... Canciones que perduran... Porque tienen letras así... Importantes... Donde dicen cosas importantes... Productos... De reflexiones... Eso... Bueno... Para que lo recuerden... ¡Qué bien! ¡Qué apropiado! Muchas gracias, Pincho... Estamos escuchando música... Mi querida Federica... No, no... Llamar a música... Un minutico... No, no... ¿De programa, no? No, no, no... De esta... Es que quería dejar un tema... Que es muy interesante... Corea del Sur... Hace 50 años... Tenía el servicio de la basura... En Corea del Sur... No te vayas a afectar mucho... Con lo que voy a decir... Ya vas a decir una cosa así... Horrible... Me lo advierto... Pero... Tranquilo... Fíjate... El servicio de la basura... Recogía cadáveres... Que habían muerto la noche anterior... De hambre... Y hoy en día... Corea del Sur... Es uno de los países más ricos del mundo... Insólito... Y eso lo hicieron en 50 años... Enrique... Sí... ¿Qué hicieron? Bueno... Pregunta... Ellos hicieron un gran... Una gran encuesta... Con gente muy importante del mundo... El cambio Corea... La otra Corea... Imagínate... Es una nota de terror... Nadie puede salir... Todo está prohibido... Todo está prohibido... Tú dices... Buenas tardes... No se puede decir buenas tardes... Tiene que decir... Buenas tardes... Y tarde ya no... O déjeme preguntar... A mi superior... Para eso usted puede decir tarde... O sea... Comparado dos... Una potencia... En una... Todo el mundo sueña con irse... ¿No? Que es la del Corea... Y en la otra... Todo el mundo sueña con ir para allá... Con ir para allá... Mira... Vamos a música... Y entonces... Retomamos el tema... En la última parte del programa... Vale... Muchas ideas... Enrique Lazo y Rafaela Raíz-Luca... Entre temas... Conversaciones... Y mucho que contar... Por Onda... La Superestación... Preguntaron... ¿Qué tenemos que hacer? Le dijeron... Bueno... Pon el énfasis en la educación... Para que en una generación... Tengas a otras personas... Distintas... ¿Y cuáles son las mejores... Las mejores escuelas primarias... Y secundarias del mundo? Y un grupo de educadores... Les dijo... La alemana... Y la inglesa... Y tomaron lo esencial... De esos sistemas educativos... Lo adaptaron... A la cultura del trabajo... Que ya ellos tenían... ¿Qué rasgo así? Una pregunta comprometedora... Así de la educación británica y alemana... ¿Crees tú que se puede destacar así, abuelo? Yo creo que ellos trabajan mucho desde niños... Estudios de casos... Es decir... Un niño alemán... Un niño inglés... Por ejemplo... Una materia puede ser que estudie en un país... Y estudie en el país en todas sus aristas... Economía... Política... Cultura... Y eso te sirve como base... Y eso te va dando... Para entender el mundo... Y cómo... Qué interesante... Cómo avanzar... Por darte un ejemplo... Y también el énfasis en dos hechos fundamentales... Que revelan la inteligencia... Que es el manejo de los números... Y el manejo del lenguaje... Qué bravo... Y ayer... Tú dijiste algo que a mí me encantó... Que después estuve comentándolo... Llegué a un sitio ahí con unos amigos... El Quijote... Ese libro tan maravilloso... Y ayer Rafael hablaba... De que en un momento de... De la historia del Quijote... Le daba a... A Sancho Panza... La oportunidad de gobernar... Tú sabes... Una ínsula... Una ínsula... Y basado en eso... De cómo se comportaba... Eso... Me acuerdo ahorita con lo que tú estabas diciendo... De tomar un caso... Ahí en el Quijote... Ahí hay un caso que le da... Donde uno puede ver... Cómo se comporta el ser humano... Ante el poder... En una situación... Claro... Que no estás preparado... Que no estás preparado para eso... No estás educado para eso... Ahí me decía un amigo mío... Que uno tenía que ver a las personas... A los hombres... Con tragos encima... Y con poder... Para ver quiénes eran... Y con poder también... Eso es muy importante... Hay personas que a las 4 y 45... Son... Y le dan un cargo importante... A las 4 y 46... Y a las 4 y 47... Es otro ser humano... Sí... Es así... Es así... Mira... Otra cosa que hicieron los coreanos del sur... Fue decir... Bueno... Nosotros no vamos a hacer de todo aquí... Vamos a concentrarnos en lo que nosotros somos buenos... Y empezaron a hacer carros... Bueno... Las televisiones que tenemos todos en las casas... ¿De dónde vienen? Es quebrados... O de China... O de Corea del Sur... Buena parte de los aparatos con los que nos ayudamos a lo largo de la vida cotidiana... Vienen de allí o de China... Ellos escogieron unos nichos... Porque existe el mito de que los países sueñan con hacer todo... No, no... Los países tienen que concentrarse en lo que son buenos... Sí... Porque entonces... Porque si no resulta que... Bueno para nada y malo para todos... Así es... Y otra área que desarrollaron ellos fue la línea blanca... Me estoy refiriendo a los electrodomésticos, Enrique... Sí... Bueno... Yo como ama de casa... Te entendí en el acto... Inmediatamente... Porque no todos los... Las mujeres son amas de casa... Hay varones que somos... Que hacemos el mercado... Que compramos... Que fregamos... Que limpiamos el jardín... Que... Yo lo único que... Hasta no he llegado yo... Es la lavadora... O sea yo no... No sé... Sí... Eso yo creo que para los hombres es muy complicado... Pero la secadora sí la manejas... Tampoco... Tampoco... Yo llegué hasta el horno microondas... Porque... Te voy a decir... Es verdad... Yo no sé... Yo creo que eso es demasiado para los hombres... La lavadora... Eso de los tiempos... Métalo aquí... No yo coincido contigo... Y el jabón que hay que usar... El jabón... Siempre me equivoco... ¿Cuánto tiempo le da? Siempre... Yo cuando no... Pero la secadora es darle un tiempo y poner más nada... ¿No? Yo eso sí lo sé hacer... No yo no... Tú no... No te arreves... Yo... Por cuestiones de religión... Si yo no lavo... No seco... Si tú no lavas... No seco... No yo... ¿Por qué no? Es así como... Es una secuencia que no puede violentarse... Eso ya no se usa... Pero eso debe venir de las artes marciales... Que es otra influencia asiática en nosotros... Maravillosa... Que tú cultivas desde los 16 años y medio... Más o menos... Sí... Marcelo Planchar... Marcelo... Mi sensei... Tu sensei... Pero fíjate que curioso... Siendo... Karate... Un momento dado... En que una cosa que parecía completamente... A pesar de que el Karate... Y el Taekwondo... Que es de Corea... De Corea... Del Sur... Viene todo de China... Un momento en que se separaron... Y se... Se separaron... Los Karatecas... Y los... Confutecas... Pero... Ni cerquita... Y en cambio... Bruce Lee... Busquen eso... Así como buscamos a Kim Crimson... Para ver... Bruce Lee... Ese gran atleta... Porque la gente lo conoce como un actor... Es un atleta único... Él le abrió al mundo... Las artes marciales chinas... Y a partir de Bruce Lee... Todos los que hacíamos Karate... Que es japonés... 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 De los aportes de Bruce Lee... Muchas cosas chinas... Profesores de Karate... En el resto del mundo... Lo... Lo adoptaron... O sea que hoy en día... El Karate... Es de base... Japonesa... Con influencia china... Por Bruce Lee... Por Bruce Lee... No lo sabía esto... Sí... Aunque todo viene... Como te digo... De China... Dicen algunos que de la India... También la India... Que puede haber sido de la India... Pero es de China... Donde vienen las artes marciales... Y de ahí... En Okinawa... Cuando cruzó... Porque fueron de... De montaña en montaña... Ese conocimiento... Hasta que llegó al mar... Y ahí en Okinawa... Se gestó... Esa arte marcial... Mutó... Para lo que es el Karate... Mira Enrique... Una cosa que me llama mucho la atención... Porque esto... Estamos hablando de Asia... Y es muy vasto... Muy vasto... Fíjate que... El tema que nos puso Federica... No, pero ha sido una maravilla... En las artes marciales... El honor... Es muy importante... Y la jerarquía... Y la jerarquía... Que eso forma parte de la cultura asiática... Exactamente... El respeto al superior... Ajá... O sea... La autoridad... En... No se concede... Se reconoce... Ajá... Porque si... La autoridad no se concede... Sino que se reconocen los atributos del otro... Porque si te la concedo... Te la quito... Claro... Claro... Lo que tú eres... Porque te lo has ganado... No lo compraste... Fueron años y años de trabajo... Tanto que ha... Que ha estudiado Rafael... Tantos libros... Tantos premios... Tantos reconocimientos mundiales... Y lo han reducido... A un ancla... Pero Enrique... Yo estoy feliz de ser un ancla... Tú sabes lo que es un ancla... Lo que impide que el barco se vaya a la deriva... Eso es un ancla... Eso somos nosotros... Somos ancla... ¿Tú crees que nosotros logramos que la gente no se... Que Igone no se vaya a la deriva? Bueno... No sé... Eso es difícil... Eso es difícil... Muy difícil... Este... Monona... Este mensaje para ti Monona... Cuidado con las canciones que pones al abrir el programa Monona... Mira... Vamos a los créditos... Vamos a los créditos... Sí... Mira quien la está viendo por allá... Por un huequito... El que viene... Después viene... Este... En la producción general... Regáñenme pues... No digo entonces... En la producción general... Federica Pimentel... Claude... En la asistencia de producción... Camila Álvarez Fernández... En el control técnico... Adolfo Pincho Jerez... Y Nelson... Bocaranda Sardi... En el departamento web... El equipo de... www.mundour.com Y nos pueden contactar... Esto lo voy a decir en coreano... Si me permite... Hablamos al final del... Del programa... Sobre... Influenza de Asia... Entonces... Esto lo voy a decir en coreano... En coreano... Lo manejas perfectamente... Entonces bien... También nos pueden contactar... A través de nuestras redes sociales... Y aquí vienen los coreanos... A través de nuestras redes sociales... Eso quiere decir... Arroba Rafael Arraiz... Con Z... No te metas Nelson... Con ese chaleco... Tan loco... Nelson vino hoy... Vestido muy loco... Muy elegante Nelson... Para escucharnos... Pueden ingresar en nuestra página web... www.mundour.com Y seguirnos en Twitter e Instagram... Arroba Circuito... Arroba Circuito... Arroba Circuito...